Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Crónicas de la Güera. Yo soy la Güera, me llamo Char, aquí estoy otra vez con Eder, mi novio, si no lo conocen. Ya has estado en la mayoría de los videos, ¿verdad? Sí, si no me aguantan, ni modo. Ahorita estamos manejando, vamos en camino a una plaza, porque en este video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar probando dulces mexicanos, bueno, la Güera. Esperemos que les guste este video, si les gustan, ¿qué tienen que hacer? Like, comentario, suscribirte, compartirlo, síguenos en TikTok, bueno, yo creo que la mayoría llegaron de ahí. Pero bueno, este es el video para hoy, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vámonos. Aquí entramos, aquí va a la, Eder está, Eder va a elegir, pero hay un buen de cosas. Mangos, fresas. Todo eso pica. Las fresas se me antojan. Y el pato de marca, obvio. Sí, pulparindo. Estas no es conozco, ¿qué es eso? Eso no es conozco. Vaso mixto, mango y tamarindo. Va. ¿Cuáles son sus favoritos? Déjenme saber abajo en los comentarios. Y este. Estas tampoco lo conozco. ¿Cuántos vamos a agarrar? Porque pues ni modo de. Yo creo que 10. 10 va, fue el buen número. Muy bien. Mira acá también hay. A ver. Pues no conozco mucho de. Ah, esa sí conozco. Mira. Chajeta. Andale, vamos a empezar por acá. Ya estamos. Ya agarramos los dulces. 140 pesos después. Y listo. Bien baratos. Sí. Bueno, yo pensé que iba a ser más. Obviamente si hubiéramos ido a una tienda normal. Hubieran sido 50 pesos. No encontramos así. Queríamos una tienda así de puro dulce. Pero pues no la encontramos. Pero está bien. Ya tenemos todo. Estoy emocionada. A ver qué tal te parece. Hola. Como ya pueden ver, ya estamos en la casa. Aquí con los dulces. Estoy emocionada. Mucha variedad. Creo que tenemos buena selección. Buena variedad. Sí. Ándale, ya. Ok. Zamborcito. ¿A ti te gusta? Cheers. No pica. No pica, pero es muy ácido. ¿No? Sí. No pica. Chifle, deliciosa. Ya se está empezando a picar. Sí tiene chile, pero poquito. No me gustó. ¿Qué? No me gustó. No me gustó la textura de mi boca. Madhualín. Es un doble sabor. A mí, el que me gusta es el de fresa y vainilla, no tanto el de chocolate. Eso sí me gusta. Es que yo me gustó mucho el chocolate. un té. Qué Gladwell. Ah, es muy bueno. ¿Qué es eso? Bueno, entón vas a mix. es como miel es que sabes que creo que agrande de puro mango agarra también tamarindo para que se haga la combinación si mira aquí está el rojo el invento eso es un científico y ahí la perra se guía y se guía es muy interesante ese güey debería estar en la nasa y seguía eso sí no lo que nunca lo voy a probar si me gusta bastante el mango tiene muy buen sabor o se sabe mucho a mango real esa es mi favorita ok más que duvalín pelón pero rico es el sabor tamarindo es el sabor tamarindo esto esta tecnología no la conoce ni obama se ve lo mismo que esa cosa así es un sabor tamarindo dice dulce enchilado sabor a tamarindo está mucho más rico que ese primero eso no me gustó para nada el de tamborcito es el mismo sabor tamarindo mmm buenísimo está muy bueno sí muy bueno lo mejor de todo es que lo puedes volver a cerrar así de que ah bueno me lo sigo comiendo al ratón sí está buenísimo es eso muy bueno muy bueno pelón felicidades felicidades pelón felicidades pelón vamos con brillanas que es oblea con cajeta ah no me gusta la cajeta es duro es muy estilo de dulce aparte que esta como si barato menos de un precio pero no te llena un dulce no se supone que te debe de llena no hay como para el antojo de bonita de bonita de bonita de bonita de bonitas candia candia no te emociones tanto porque hay picante ay no parece fuego así todo ¿tuo? todo la magia de esto es que aquí tienes polvito sabe de sal por la sal La puedes volver a... Puro sal, ese es puro sal. Está buenísimo. A mí me sabe sal. Te lo juro que... Puro sal. Ah, ese me encanta. En el tráfico venden esto. Si sale un wake vendiendo eso, sabes que vas a estar en ese tráfico un ratito. Y salen los de los bubulubus. Sí, ya valiste. Toma rutas alternas. Sí. O regrésate a tu casa. Ay, me encantan los bubulubus. ¿Y congelado lo has probado? No, todavía no. Congelado eso. Buenísimo. Buenísimo. Súper buenísimo. Muy bueno. ¿No falla? No. Bueno, bueno. Siempre lo cobré. Culparindo. Otro con chile. Otro con tamarindo. No, este no pica. Pues no se ve bien, eh. Se ve horrible. Mira esto. Es que tiene sal en el exterior. Esa es sal. Se ve bien, pero no se me antoja esto. Muerte. Está buenísimo. Fíjate que ya lo había probado hace como un año. No me gustó. Pero sí como que... ¿Ahorita sí? Sí. Ajá. Y me gusta. Y aguanto más de chile también. ¿Verdad? Ya aprendí más. Lucas. Gusano de tamarindo para variar. O sea, sí se llama. Ah. Porque es como un gusano, mira. Y bueno. Sí. Lo pones en tu boca y le aprietas. Wow. ¿Qué tal? Wow. Yo no esperaba eso. Quema. Es muy peligrosa esa técnica. No me gustó. Sí tiene un... ¿Pau? ¿Un pao? Uh. Casi estoy llorando. No manches. Fíjate que... No en Inglaterra como eso. ¿A poco? Se llama Braindicker. Pero lo chupo es así. Se llama Braindicker. Pues sí, estoy yendo por más de donde sí me gusta. Pero como que sí me suelta un poquito la técnica porque sí es picante. O sea, sí como que... Puede ir directo a tu garganta. Puede ir directo así como que sí me da miedo. Banderilla. Esto nunca lo he visto. ¿Es popular? Muy popular. ¿Sabes de dónde? Tú pides una michelada con clamato y te le ponen una batería. Ah, mira. Esto sí me gusta yo creo. Wow, está muy grande. ¿Por qué te agarra así? ¿Pero aquí? Sí, yo aquí me doy eso en una cerveza. Sí. Muy buena consistencia. Está muy bueno esa, ¿eh? Eso sí superó los de tamarindo. Eso es el mejor. Todos los de tamarindo, ese es el mejor sabor de tamarindo. Estoy de acuerdo. Sí. Está muy rico el sabor. Y pica pero poquito, suavecito. Lo que debe de ser. Banderilla. Bravo. Vamos a probar este que se llama tico. Es un sobrecito. Eso sí me da miedo. Como de polvo. Hice en polvo con sal y chile. Eso es lo que dicen todos. Básicamente. Con sal y chile. Y así lo haces. Ajá. Ok, estoy lista. Eso no se me entoja, la verdad. Wow, ya, 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 ya. Está rico. ¿De qué hablas? Está buenísimo. Es que no me guste el estilo. Último, último. Eso no es mexicano. Squinkles. ¿Sí es mexicano? No, no sé. Tiene un nombre medio gringo. Y aparte creo que los he visto en Estados Unidos. Muy buenos. ¿A ti también te gustan? Claro. Es como fresa. Sí, es sabor fresa clásico. Y tiene de mango. Ojalá. Hecho y destruido en México. Hecho en México? Hecho y destruido en México. ¿En México? Muy bien. Ya acabamos. El mejor y el peor. El peor fue el primero. El tamborcito. El tamborcito. Eso no me gustó para nada. Y con el que más. Fíjate que me gustó la lavandería mucho. Ok. Porque era muy dulce y eso sí me gusta. Pero pues el bubo lobo. El bubo lobo gana. El bubo lobo gana. Bien, muchas gracias por ayudarme. Y a la siguiente que sean dulces británicos. Andale, andale. Ahí nos dicen. Sí, lo que quieren ver. Muchas gracias por ver este video. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!